Y con esta canción no queremos que ninguna dama se me quede sin bailar Esta noche iniciamos Las Sampesanas y la Nena Venga las brasas locas Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena la manda chingona Y famosos del barrio Suave Iniciemos Puros y famosos Venga Echen el sabor Producido en Nueva York Venga para Ya muy 25 de febrero Hispanas Cubana Canela Cañaveral Apocalipsis Alcresenio California Sibonei Simei Royal Lezar Próximo 25 de febrero Iniciamos La cumbia es a fuerza La que baila con Juan No te podemos bañar Ya estamos aquí La que baila con Juli Albino Juli Espiñanga Al cabrón Un chingo de comodosos Banda 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 Estrellata en el éxito Todos dichamos Somos reyes De Estonia Subimos y subimos Ahí nos puede bajar 23 de Estonia Acabamos de llegar Pinti Dos y noqueyes Moreno Medio chino Bienvenido Mi canal Princeso al cielo Hoy nos recordamos Como son 13 de Estonia Que reggaeton Que reggaeton Que reggaeton Que reggaeton Que reggaeton Que reggaeton Ay que sabroso Peseo que nos vamos a pedir Ya nos impresionaron Ya estamos aquí Nuestra presencia está a morir Second Entertainment Yaspín Centeno Ayuláser Yaxi Flores El famoso Miranda Salmaje Quince Mucha pinta Esperanza Puro mira y pinta Puro mira y pinta Puro mira y pinta Más alzada Dumbina El famoso Mickey Carlitos Ponce La banda Banda Dumbina 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 Distrito Federal Arriba en América Dumbina 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 Sala de Chile en frío Con nosotros La banda de Veracruz En los bailes En los bailes Nos unimos Con la simple razón Sala de Juiz En los bailes Los amigos de Javier Puro corazón Record En los bailes Del éxito Inalcanzables Puro alcanzables Para el futuro paraónico Solano En el 96 En el 96 Primer Tío Manifazando Chiquito Los jefantanos Bumballeros Corazón ¡Ay corazón! Llegó la manta chingona Infamosos del barrio Ahora sí que sin albur Estíremela bien chamando Venga Dicen Mi chamaco de Tasmaria L-Record La magia de la curia Muchos nos mascar Pero no nos tragan Y famosos del barrio Los más respetados Paraónico Sosa Roja Tasmario Cosiabelle Venga para Spine Matriz Spine Chilo Junior Estos y Jona Venga para Dicen ese chiquitano Huerteno Rodo Ortega Vicky Cumbias Bueno y Díaz Chipón y Flores De récord Los jefantanos La magia de la cumbia Contra el club Comandero Gracias Para Huerteno Osva Ahí está para La magia de la cumbia 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 Hoy no es Hoy va el que anda Maris César Puros y famosos Puros y famosos Puros y famosos Lleva el evento De Chulo Puebla Superboy Puro 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 Superboy Esta noche Suena De Sado Sado Siempre contigo Y famosos del barrio Rojas y Gasparín El baile de Chilo Junior El Limpi Exclusivo Dues y matriz El baile de Chico Y Chicago Que es el lindo ruedo travieso Un partero Díaz Bueno y así Oso Matata Hay camarada Y ahora de haber Lores Cumbia Los que faltaron De Mechamaco El Limpi Un palazo de Calón En la capital del mundo Los inalcanzables Desamor Y las deseriotas Del éxito Gracias por su apoyo Esta noche Estamos únicamente